¿Qué es eso comiente? Bienvenidos a un nuevo vídeo y tenemos nuevo código, simplemente nos vamos a eventos diarios, nos vamos a canjear regalo, tocamos en canje y vamos a colocar la palabra, que yo la tengo copiada aquí, ya yo la he canjeado, pero la palabra aquí vamos a poder pegar y es UNITE o la palabra en la U en mayúscula, UNO STICKER o como lo ves ahí, saltando algunas palabras obviamente, no me va a salir porque ya yo canjeé y una vez que lo canjes ahí te va a salir, pues llegar en un momento dado al correo, no va a llegar de una vez, solamente baja mensajes, tocas, bueno arriba, tocas artículos personales y aquí están los artículos, un pase de batalla, de punto de batalla de 7 días, un caramelo para 7 días, la licencia de Glacium por 3 días y un hermoso traje de Blitzley, eso es todo amigos, nos vemos.